Fíjate que tenemos una entrevista con Margiolis Ramos, que es la mamá de uno de los hijos de Fernando Carrillo. Al que no ha podido ver, bueno, que no ha querido ver también. Y que dice que le está depositando su mensualidad para cuando sea grande. Imagínate, pero cuando sea mayor el niño. Ay, no, este hombre. Que yo ni creo que le esté depositando nada. Claro que no, Pedro, por supuesto. ¿Qué creen? ¿Qué? Que el niño lo repudia. Pues bueno, se lo ganó. Pues es que sí, exacto. Se lo ganó. Ellos se dan cuenta. Que Ángel Gabriel, el hijo mayor de Fernando Carrillo, pretende romper todo lazo con el actor e incluso quitarse los apellidos del venezolano, la madre del menor, Margiolis Ramos, explica aventaneando las razones por las que el niño tomó tan drástica decisión y tiene que ver con el bullying del que ha sido víctima últimamente en la escuela y porque literalmente se avergüenza de su padre. Mi hijo está en una edad que ya se dio cuenta. Antes era su papá su superhéroe, pero ya creció, ya se metió en las redes sociales y le da vergüenza. La realidad es que a mi hijo le da vergüenza a su papá. Ya me ha dicho que se quiere cambiar el apellido. Sí, a él le han hecho bullying en varias oportunidades. Le da vergüenza a su papá. Le da vergüenza como canta el papá y hace el ridículo. Le da vergüenza ahorita la garrapata que le pusieron aquí y los amiguitos se burlan del lunar que se puso aquí. O sea, los escándalos que ha salido. O sea, ya el niño se mete en el internet y puede ver que el papá ha sido arrestado por droga, que ha sido arrestado por meterse con una mujer, que no paga el child support. O sea, ya mi hijo entiende. Margiolis pide a Carrillo no hacerse la víctima, pues sí fue él quien renunció a su propio hijo, a quien por cierto no mantiene. Una de las cosas que ha dicho es que él se está comparando con Julián Gil y Eugenio Derbez, que las madres supuestamente no dejaron ver a sus hijos y, bueno, poniéndose en ese club. Y aquí el caso es totalmente distinto porque él no ve al niño, porque a él lo sacaron de este país por delinquir en este país. Y, bueno, a él no le ha interesado. Se le recuerdan que él en un momento dijo que renunciaba al niño. Él dijo que renunciaba al niño. El niño le dijo, ahorita en este spring break de este año, le dijo que quería ir a visitarlo y él le dijo que no, que se veían a los 18 años. Por supuesto que con todas esas reacciones mi hijo se molestó y mi hijo ya le ha dicho que no quiere ir a México, que no está interesado en ir a México. Entonces el señor anda diciendo que el niño está secuestrado acá, que no lo dejó ver, pero mira, el que exige derechos requiere obligaciones, y él no se encarga del niño. Él no sabe si el hijo come, no come. El lunes empiezan las clases. Él no sabe si el hijo tiene los útiles escolares. O sea, no sabe nada. No sabe nada y es muy bueno hablar en televisión y decir, ah, sí, lo extraño. Mentira, mentira. Él ni siquiera llama al niño. ¿Pero qué dice Margioli Ramos de la idea de su hijo de quitarse el apellido paterno? Obviamente que es un niño. No lo... O sea, que cuando crezca tome su decisión. Ahora, por ahora no me parece. Pero claro que es viable. Y también es viable que él hable... Él ya tiene una edad para hablar con la jueza y decirle lo que dijo. Porque el papá le abrió un Instagram donde se hace pasar por el niño y habla como si fuera el niño. Y el niño ni siquiera tiene acceso a ese Instagram. Él ni siquiera tiene Instagram. Entonces, este señor quiere lucrar con ese Instagram y nada, le dijo que hasta que él sea mayor de edad le va a manejar su cuenta. La situación ha estado tan difícil para Daniela Parra y para toda la familia de Héctor Parra. Nada más piensa... Sí, Peter. No, pero piensa que en la época de la pandemia se pusieron a vender... Ya sea así para pensar. ¿Para pensar? ¡Tamales! Bueno, pues ahora retomaron el negocio. Pues sí. Precisamente para poder ayudar a su papá que está dentro del reclusorio y que tenga manera de poder... Pues ya ves que necesitas dinero dentro. Mucho. Y para los abogados. También. Sobre todo. Los esfuerzos de Daniela Parra para costear la defensa de su padre y probar que es inocente del delito de abuso sexual que le fincó su hija menor, Alexa Parra, no cesan. Para hacerse de recursos y ayudar a su padre a sobrellevar la prisión preventiva en la que permanece, la joven está organizando una venta con causa en el negocio que inició justo antes de que el actor fuera aprendido. El próximo sábado vamos a tener una venta especial de tamalitos chidos en beneficencia de mi papá, claramente, y todo lo que recaudemos va a ser para pagar todos los procesos de mi papá que sabemos que no son muy baratos, aunque José Luis, de verdad que José Luis y todo su equipo han estado al pie del cañón y ya sabemos que José Luis lo está haciendo gratis por nosotros, pues obviamente se necesitan pagar muchísimas otras cosas y es por eso que el próximo sábado vamos a hacer una venta especial en un lugar fijo, ahí para que todos lleguen y compren tamalitos y pues ayudar a mi papá. Es un lugar muy muy caro, le llaman el hotel más caro de México y en efecto, realmente todo cuesta, tengo que pues llevarle despensa, tenemos que pues darle dinero ahí para que él esté lo mejor posible, además de que pues pagar peritajes, pagar, es muchísimo, muchísimo dinero, pero gracias a Dios que desde que abrimos los tamalitos nos ha ido increíble, también pues el apoyo de la gente pues es fundamental. Daniela revela que durante este tiempo y en medio de su desesperación por ayudar a su padre, ha intentado contactar a su hermana Alexa. En algún momento llegué así a la desesperación y dije, a ver, me tiene bloqueada de todos lados y de verdad le quiero decir que no soy su enemiga, yo estoy para ayudarla, estoy para ayudar a mi papá, o sea, de verdad que no me vea como una enemiga, que entonces le mandé un mensaje desde la cuenta de mi novio que obviamente jamás recibí respuesta y pues nada, me quedo sin, me estoy quedando sin opciones para contactarla porque cada que lo intento me sigue bloqueando y me sigue alejando, o sea, no puedo contactarme con ella. No obstante, asegura que la adversidad ha hecho de su papá una persona más fuerte. Mi papá está tomando esto como un aprendizaje, no como un castigo porque no lo es, o sea, mi papá es inocente, mi papá está ahí por algo que no cometió, entonces en lugar de estar todo estresado y estar desesperado de que ya quiere salir, ya entendió que es un proceso y que él va a salir con la frente en alto. Los invitamos, este próximo sábado vamos a estar en Azcapotzalco, en Grecia 156, que es el próximo local de Tamalitos Chidos. Da dolor escuchar a esta niña pasar por lo que está pasando. Porque imagínate, le toca cargar. Quiere hablar con hermanas, hermana obviamente jamás le va a contestar. Pero a mí me impresiona lo que sigue pasando en el caso de Héctor Parra que siga adentro. O sea, ¿cuándo van a actuar las autoridades como tiene que ser? Pues hasta que venga el juicio y entonces a ver qué pasa. Hasta que termine la investigación. Pero si está mal planteado desde un inicio y engañaron al juez, ¿cómo puedes tener a alguien en la cárcel si lo engañaron los fiscales? Yo cada vez que veo el notificador de Mónica Garza en la mañana a las 8, ella empieza a hablar y empieza a hablar de todos los horrores que ocurren de delitos. Entonces, en todas las frases se abrió la carpeta de investigación. Yo nunca he escuchado que se cerró porque nunca dan con el asesino ni con el ladrón ni con el violador. Los espectáculos tienen un nombre. Ventaneando. Tenemos para ti las mejores exclusivas. Nuestros programas completos. Y contenido que no ves en televisión y que hemos creado especialmente para ti. ¿Y tú ya eres parte de nuestra familia en YouTube? ¿Qué esperas? Suscríbete y Ventanea con nosotros.